Cuenta de 2 y 1 para el bateador, el picheo estaba lejos, lejos, cuadrangular de Carrasco Gamer y así vamos a comenzar este gameplay agradeciendo como siempre el apoyo que le brindan a todas las series de MLB de Show 2019 los invito como siempre a que también ingresen a mis redes sociales en el Instagram Carrasco 26 Gamers donde me mantendré en contacto con ustedes ahí celebrando el equipo de Seattle frente a unos partidos con Anaheim y vamos a darle play a este video Hola amigos como están bienvenidos a Carrasco 26 Gamers aquí con un capítulo más en MLB de Show 2020 como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays si son nuevos en el canal bienvenido los invito a suscribirse dejar sus comentarios y compartir el video y aquí estamos con nuestra tercera base de los marineros de Seattle recuerden que venía de una lesión así que vamos a ver cómo está en su primer juego de esta temporada 2020 ahí están los numeritos bateando para 394 con 20 cuadrangulares y tenemos aquí hombre en segunda Kicheo elevado dice que si Trout le quitó un cuadrangular a nuestro jugador de los atléticos de Oakland bien acá situación a la defensiva bases limpias Sinao está bateando Glenn Rasmussen elevado nos ponemos acá un poquitico más a la izquierda bien bueno agradecido como siempre con el apoyo que le brindan a las series en verdad después de tiempo sin grabar todavía muchos comentarios positivos gracias en verdad a todos uy la recta fuera 94 millas tengo una mosca por acá que me tiene loco viene no adentro 94 millas está pichando Antonio Sensatella lanzador venezolano viene esta va lejos lejos jaja ya dijo que se iba a dar dinero cuadrangular del tercera base a 360 pies el número 21 de la temporada dándole la vuelta al cuadro y celebrando la fanaticada de los marineros de Seattle por cierto aquí está hice ya algunos ajustes ya como vieron la cámara aquí está la dificultad en Alistar tenía esa duda si Alistar o veterano pero era Alistar en la que yo jugaba así que bueno ahí está la repetición como siempre este da batazos muy elevados muy elevados se terminan por ir ajá nuevamente acá situación a la defensiva otra vez con hombre en primera un ao roly de frente cerramos la segunda un ao a la inicial doble play vamos nuevo turno al bate ganando a Nahein 4 a 3 ya con dos a hombre en segunda y primera cinco episodios no bajita que te da esta dificultad al estar bueno que tienes que ser más paciente esperar buenos picheos para hacerle swing por eso que también me gusta esta dificultad en faul esa recta 93 millas te obliga a ser paciente no segunda mala 2 y 1 listo sensatela bien el picheo recta en el medio en la fallea 94 wow viene ah después de puras rectas vino con el cambio patinamos uff bonita secuencia de picheo me tenía con puras rectas y al final me vino con un cambio en el medio bueno se pueden imaginar ponche seguro pero bueno ahora vamos acá contra el relevista también derecho uy ya le dimos acaba lejos lejos no le llega el jardinero y otra vez para la calle el número 22 346 yes celebrando nuevamente la gente de Seattle aunque yo no sé si vamos ganando vamos a esperar ahí animando a nuestro compañero Eddie Rosario Zuckity otra vez un batazo super elevado y no no hiciste la de trago y bueno ganó Seattle señores ahí el más valioso allá nuestro personaje lo van a entrevistar ahí está el jugador del partido vámonos para el siguiente encuentro segundo juego de estos marineros de Seattle ahora recibiendo a los Rangers de Texas en el T-Mobile Park ahí está el lanzador Charles Austin hay sus numeritos en 18 salidas pero aquí vamos bateando para 396 tenemos hombre en la inicial Sean Manaea es el lanzador y nos lances a Slider a 78 nunca llegó a esa pelota y hacemos swing primer strike listo Manaea pichero no un y uno ahí está el cuarteto cuarteto arbitral listo el hombre de primera recta alta no bajo esa pelota segundo strike estamos todavía retrasados o atrasados en nuestro swing rolling bueno para doble play pisa segunda doble play fallando en esta primera ocasión situación acá la defensiva con hombre en la inicial Sinao rolling de frente sacamos a segunda uno uy nos tardamos ahí creo que la lanzamos muy suave nuevo turno frente a Manaea ahorita bateamos para doble play y el primer picheo afuera un cambio viene rolling a tercera volvemos a fallar acá vamos a otra oportunidad sexto episodio ganando Texas 6 a 2 no afuera a 80 listo listo nuevamente se mantiene en Manaea no me fijé en cuanto lanza la recta aquí está línea sin enemigos acaba de ir a la pared entre el center y el jardín y el jardín derecho nos vamos acá segunda y nos anotamos un doblete quédate quieta así que anótenle doblete a nuestro personaje tiene 16 juegos bateando que sea un indiscutible recta que se iba cayendo vamos a ver cómo le va aquí a Eddie Rosario de 2-1 y a Manaea con 79 picheos viene el 80 este rolling una segunda y nos quedamos acá en tercera bien turno para Brian Dozier 50 de 0 y 2 viene oh esta le dieron cuadrangular de Dozier a 400 que esta le dio durísimo ahí la repetición y nos vamos acá nuevamente a la defensiva nombre en segunda dos a octavo episodio rolling atacamos bien a la inicial soltamos buena nuevo turno para nuestro personaje de 3-1 con doblete y carrera anotada estamos en la temporada 20-23 con este personaje no uy cómo entró esa slider al final bonito picheo primer strike wow ahora me la repitió cayendo esa pelota lo tiene tiene con slider vamos a ver con qué viene uff esa era otra slider si no me equivoco no si otra slider viene ahora con la de dos costuras no tiene mucha velocidad esa de dos costuras uff buena ya pasó creo que fue un cambio fue un cambio que se le quedó ahí en todo el medio así que otro hit para nuestro personaje bateando hacia el lado contrario viene ahora Eddie Rosario cuenta de 2-2 con una O recuerden que este no es este no corre es corredor lento segunda 1 y esto en la inicial y bueno victoria de Texas así terminan estos dos jueguitos así que vamos a ver los números finales bueno amigos aquí como ven estamos en el mes de julio de la temporada 2023 ahí ven nuestros numeritos 398 22 cuadrangulares y 50 empujadas números bajos pero también recuerden que nuestro personaje pasó varias semanas lesionado así que quizás para el próximo capítulo ya estaremos terminando esta temporada 2023 vamos a ver las estadísticas de la carrera de este personaje la voy a poner en estos primeros capítulos para que los tengan presente nuestro personaje tiene cuatro temporadas en las en las grandes ligas aquí están aquí están sus numeritos ya con 194 honrones está 6 de los 200 y está a varias empujadas de los 500 también ya por ahí tiene 649 hits la temporada la temporada pasada de 87 cuadrangulares hombre récord señores nuestro personaje recuerden que a diferencia del otro personaje que hace un swing con estilo este es una salvajada así como dice el narrador mexicano de ESPN no recuerdo ahorita el nombre pero da esos cuadrangulares bueno que las pone a chillar así que bueno yo me voy a despedir nos vemos en un próximo capítulo de MLB de show 2020 ya viene por ahí el novato bueno novato no ahora es un gran desliga de los cardenales de San Luis nuestro receptor así que me voy a despedir gracias y adiós gracias